browsers y empecéis a jugar con este tipo de tecnología, ¿vale? Fijaos que esto es un parte del curso que doy internamente en Telefónica y Más D durante unas 3-4 horas, con lo cual, pues... Voy a poner esto aquí medio mejor, ¿vale? Vale. Que se empieza a caer... Perfecto. Ahí no, 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 ¿vale? Gracias. Con lo cual, en una hora, hora y pico que vamos a estar hablando, pues no voy a, evidentemente, poder mostraros todas las posibilidades. Bueno, en primer lugar, HTML5 no solo es un lenguaje de marcas, sino que es más, no es un conjunto, todo un esfuerzo que se ha hecho para mejorar la web como plataforma de aplicaciones. Eso por un lado, ¿vale? Es decir, no solo se ha mejorado el lenguaje, no solo se han metido características nuevas, sino que se ha definido todo un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones que nos van a permitir crear en la web aplicaciones ricas. ¿Cuándo empieza todo este esfuerzo? Empieza, como veremos después, en la historia, en 2004. Y la verdad es que HTML5 es un ejemplo que se puede poner en la industria de cómo se ha apostado más por una evolución que por una revolución. Y veremos en la historia el porqué. Fijaos que HTML, en los primeros días, en el año 90-95, lo define Tim Bersley en el CERN, los primeros estándares se publican en IETF, y ya con la creación de W3C se pasa a W3C. Entonces, en diciembre de 1999 es el último estándar publicado por W3C alrededor de HTML, que es HTML401. A partir del 99, W3C decide parar la evolución de HTML, se centra en la versión XML de HTML, pero simplemente es la redefinición de HTML en XHTML, y en esos cuatro años, evidentemente, la gente seguía teniendo nuevas necesidades de hacer páginas más bonitas, más interactivas, animaciones, etc. Entonces, ahí, evidentemente, una tecnología propietaria como Flash u otras empezaron a ganar terreno. Y en junio del 2004 se produce un evento muy significativo. Hay un workshop, un workshop en San José, en California, donde se iba a definir un poco el futuro de estándares alrededor de aplicaciones web. Entonces, en ese workshop se decide, se decide por mayoría el que el futuro alrededor de las aplicaciones en la web no era HTML realmente, sino que iba a ser XHTML, XFonts, una serie de tecnologías que W3C ahí estaba trabajando. Pero ya en ese workshop, y justo después del workshop, hay un agente tanto de Opera como de Moxila que dicen, oye, mira, yo por este camino no voy a ir. No voy a ir por este camino, ¿por qué? Porque yo veo que lo que tenemos que hacer es evolucionar HTML, evolucionar el DOM, basarnos en lo que tenemos ahora, y esta va a ser la futura plataforma de aplicaciones. Evidentemente, en aquellos momentos, perdón, me he pasado de transparencia, en aquellos momentos, la gente les tacha de estáis locos, bla, bla, bla. Pero ellos dicen, muy bien, si en W3C no lo queréis hacer, lo vamos a hacer nosotros en un nuevo grupo que vamos a llamar World Working Group. Y este nuevo grupo, lo que vamos a hacer es, vamos a definirnos nosotros las cosas de una manera muy abierta, cualquiera puede participar y todo lo vamos a ir llevando ya a los browsers. Entonces, en 2005, 2006, esta gente más o menos, pues trabajaba ahí en la clandestinidad, tal, pero empezaba a surgir presiones sobre W3C para decirles, oye, mira, con XHTML2, con XForce, no estáis haciendo nada, etc. Y ya W3C presionado mucho por los browser vendors, fijaos que aquí están los Opera, pero también estaba Apple, etc., Mozilla, el propio Tim Bersley en 2006 dice, señores, tenemos que retomar HTML, tenemos que evolucionar HTML. Y en 2007, el quinto grupo de HTML es iniciado por W3C, fijaos que los chairs inicialmente son de Microsoft, Chris Wilson, que era el arquitecto en aquel momento principal de Internet Explorer, y Sam Ruby de IBM, y Dan Connolly como miembro de contacto del W3C. Y al iniciarse este nuevo grupo de HTML, ¿cuál iba a ser el punto de partida del nuevo HTML? Evidentemente, lo que ya habían definido en el World Working Group, ni más ni menos. Es decir, es un ejemplo de cómo esta gente que, bueno, que había empezado a ver, al final acabó imponiendo su criterio, acabó ganando y yendo hacia el camino de HTML5. En julio de 2009, W3C anuncia que no va a seguir evolucionando XHTML2, que iba a ser un poco por lo que ellos apostaban, y en octubre de 2009, HTML5 entra en lo que se denomina última llamada para comentarios, pero en World Working Group, no en W3C. Es decir, ahora mismo se está trabajando tanto en World Working Group como en W3C, pero realmente en World Working Group es donde se hace el trabajo y en W3C se estandariza. Fijaos que esto es el mundo un poco al revés, ¿no? Y tradicionalmente W3C definía estándares y después llamaba a la puerta de los browser vendors y les decía oye, ¿queréis implementar esto? Ahora no, es al revés. Los browser vendors se han definido sus estándares y le dicen a W3C, oye, que lo quiero estandarizar, ¿no? O sea, es un poco la diferencia. Tenéis aquí enlaces, estas transparencias las pondré en Slideshare también, etcétera. Tenéis enlaces de esta historia un poco más en detalle. Hay un detalle también importante que es que quien pilota World Working Group es un chico que se llama Ian Hidson que por entonces en 2004 estaba en Opera pero que en 2005 es fichado por Google, ¿vale? Y es un detalle de quien pilota ahora mismo más HTML5 es Google, ¿vale? Y veréis muchas cosas si conocéis Google Gears en distintas APIs que se han llevado a HTML5 desde Google Gears por parte de Ian Hidson al estándar. Pero aunque Google está ahí pilotando sí que es verdad que gran parte o una buena parte en la actualidad de esas características que incorpora HTML5 ya están incorporadas tanto en Opera como en Mozilla como en Safari, ¿no? No solo es una cosa de Google Chrome. Bueno, principios de diseño pues evidentemente lo que os decía, ¿no? Compatibilidad. Ese es un punto muy importante. Es decir, lo que no quería esta gente era romper la web donde hubiera, digamos, páginas del año 97 que ya dejaran de poder ser vistas en los browsers. O sea, esa gente no quería ese tipo de escenario. Entonces, la compatibilidad implica soportar contenido ya existente e incluso soportar pequeños bugs que la gente ha ido metiendo en sus páginas como por ejemplo el que veis ahí, ¿no? De que no cierro bien las etiquetas. Pues no pasa nada. Eso lo debería soportar el browser. Entonces, por eso se diferencia entre el lenguaje que es sintácticamente correcto y el lenguaje soportado. Es decir, hay páginas que no son sintácticamente correctas pero que después acaban funcionando, ¿no? El degrace gracefully, ¿no? Es decir, que yo aunque meta elementos nuevos siempre los browsers puedan acabar degradando de forma fácil. Por ejemplo, el elemento vídeo. Si no tengo vídeo siempre puedo poner un fallback con flash y me saldrá el flash, por ejemplo. No reinventemos la rueda. Por ejemplo, había características en los browsers ya implementadas como el content editable que nos permite hacer una tesaria pero donde yo puedo poner como un procesador de textos, ¿no? En negrita, en cursiva, etcétera, ¿no? La típica cuadro de texto de edición rica. Eso se conseguía con el atributo content editable que lo definió Internet Explorer hace mucho, pues dijeron, ¿por qué nos vamos a inventar otro atributo? Cojamos content editable, ¿no? Otro ejemplo, el VR que mucha gente con la sintaxis XML pues lo acababa poniendo cerrado dentro de páginas HTML. Pues no rompamos el asunto, si lo ponen así, dejémoslo así. Por tanto, evidentemente, se hizo necesario también, ¿qué cosa? Pues una cosa que parecía un poco también lógica, es decir, si vosotros habéis tratado de hacer páginas en XHTML, muchas veces aquello se convertía en una auténtica odisea porque que pasara el validador en el momento en el que yo no escapo todo correctamente, etcétera, etcétera, empiezo a tener problemas. Entonces, vamos a ver, hagamos páginas que sean sintácticamente correctas, ¿cómo? Pues diciendo HTML tiene también su sintaxis. Entonces, vamos a tener en HTML5 dos sintaxis, la sintaxis HTML y la sintaxis XHTML para aquellos que quieran respetar completamente las reglas evidentemente de definición de un documento XML. Una cosa importante, hay una preocupación extrema por la interoperabilidad y si veis la especificación de HTML5 veréis que hay un montón de contenido ahí que va destinado al que implementa el browser. O sea, la idea es no hacer especificaciones vagas sino hacer especificaciones más concretas para tener más interoperabilidad porque ocurrió que en HTML4 ya distintas partes de la especificación se prestaban a interpretaciones distintas que hacían pues eso, que al final hubiera diferencias entre los browsers. Otro tema era la gestión de errores. No querían esta gente el error draconiano de que si tú tienes un documento que es HTML por ejemplo te sale un error feísimo y tal. No. Que haya graceful errors que o sea, esto es lo que se perseguía. Y bueno, esta es la historia y esto es a donde ahora mismo ha llegado HTML5. Entonces vamos a entrar un poco a ver ciertas características del lenguaje, las más interesantes, no todas, para introducirnos en el asunto. Entonces, como veis ahí tenemos dos serializaciones en HTML5. La serialización HTML que debe ser servida con MindType TSHTML y la serialización XML que debe ser servida con el MindType pero de XML o de XHTML porque también ocurría que había gente que cogía y decía tengo mi documento que es XHTML pero le acababan sirviendo con un MindType TSHTML con lo cual aquello causa problemas. Un detalle en la serialización HTML que es en la que en lo sucesivo hoy en esta charla me voy a centrar fijaos que tiene arriba simplemente Doctype HTML eso es como empiezo yo mi documento HTML5 fijaos que eso no ha sido una elección trivial sino que realmente el poner ahí Doctype HTML mete a todos los browsers en modo estándar los browsers tienen distintos modos de funcionamiento hay un funcionamiento que es el modo que es el modo antiguo y está el modo estándar vale entonces ahí ya entro en modo estándar con lo cual digamos el browser se va a comportar en lo que respecta a las fundamentalmente al boxing CSS de la forma estándar fijaos que no me tengo que preocupar ya como ocurría en XHTML de poner ahí una larga un largo camino hacia una DTD no Doctype HTML otro detalle en la etiqueta meta ya voy a poder meter ahí tranquilamente mi chart set cuál es mi juego de caracteres recomendable y casi diría obligatorio en vuestros documentos siempre HTML5 UTF8 vale fijaos que antes para poner el chart set tenía que andar poniendo un un meta HTTP bla 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 no chart set o sea voy más directo al grano y el resto es muy parecido o igual en este caso a un documento HTML fijaos que en el caso de XML aquí simplemente entiendo que poner como XML y fijaos que el namespace es el tradicional vale entonces la sintaxis ¿qué cosas tiene ahí en particular? pues en XHTML teníamos todo esto ¿no? lowercase tags cerrar los elementos vacíos que no haya atributos vacíos los atributos siempre en 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 HTML5 tú eliges si tú quieres si tú quieres XHTML tienes ese sabor de sintaxis si quieres el tradicional HTML tienes el HTML entonces ¿qué cosas vamos a tener? pues por ejemplo yo cuando pongo un elemento link en HTML no tengo por qué cerrar el elemento link es un elemento void con lo cual no tengo que poner barra link cambio un elemento empty como span sí tendría que cerrarle ¿no? o cuando pongo un boolean attribute pongo input disable y no tengo que poner igual a nada ya es un boolean attribute ¿vale? y por cierto cualquier documento ¿vale? cualquier documento que se sirva como test HTML aunque sea aunque sea XHTML se considera como HTML ¿vale? eso es un poco lo que se dice también se define el concepto de documento poliglotano que es un documento que conformaría con ambos con HTML y XHTML es algo que se puede hacer y os sugiero que se elija una sintaxis u otra ¿vale? por cierto que haya un cierto nivel de tolerancia no implica que yo deba generar documentos que no son sintácticamente válidos ¿vale? entonces ¿qué tengo? tengo validadores y hay un validador que es ese ya online que más o menos implementa la especificación actual ¿vale? por tanto por cierto es otro detalle no deberíamos usar características que estén depreciadas sino que el user IEN como mucho las debería soportar pero yo en los nuevos documentos que haga no debería meter etiquetas que ya se han depreciado ahora si hay un documento del año 97 que usa una etiqueta pues ya se encargará el user IEN de soportarla ¿no? entonces hay un conjunto de atributos globales y yo destacaría algunos interesantes dragable por ejemplo para marcar que algo se puede hacer drag and drop sobre ello los atributos item xx que permiten definir semántica si alguno conocéis los microformatos pues es la los atributos item xx son los atributos que nos van a permitir hacer microformatos pero de una forma más flexible y otro atributo muy interesante es el atributo role el atributo role viene de la especificación área y lo que nos va a permitir es anotar el html para mejorar nuestra interacción con las herramientas de accesibilidad es decir toda tecnología que permita a una persona con cierta discapacidad acceder a la web de forma correcta ya sea con un screen reader o con cualquier otro tipo de tecnología asistiva entonces entramos un poco en lo que es la chicha del lenguaje nuevos elementos estructurales ¿por qué surge esto? pues mirad la historia es bastante simple Ian Hidson cogió y como es de Google pues tiene millones de páginas indexadas y dijo voy a ver como la gente está usando la etiqueta div y se dio cuenta de que había gente o muchas páginas y lo veréis que creaban etiquetas div por ejemplo div class header div class footer div class network snap entonces dijeron pues es que nos va a hacer falta si la etiqueta div que es una etiqueta neutral todo el mundo la está anotando de esta manera nos va a hacer falta nuevas etiquetas para definir cómo va a ser la estructura de mi documento entonces yo podría ahí definirme 50.000 etiquetas evidentemente pero se llegó a un compromiso se dijo si lo que más está usando la gente es esto metámoslo si en el futuro se ve que se mete otra cosa pues se mete se está empezando a usar esto de una manera de una cierta manera especial pues se meterá es una manera distinta de afrontar cómo se define un estándar fijaos o sea tradicionalmente un estándar se definía se juntaba nos juntábamos gente se suda y decíamos ah pues a mí me gustaría tener X o a mí pues no ahora se está definiendo un estándar diciendo bueno ¿qué está usando la gente realmente? esto pues se va desde abajo hasta arriba y se estandariza entonces ¿qué aparece? aparece la etiqueta section section ¿qué es? me permite definir secciones en mi documento entonces si yo tengo un documento con capítulos o por ejemplo un periódico como ya veremos después con la portada los artículos etcétera me permite definir secciones ojo la sección me va a determinar el outline de mi documento es decir yo una vez que defino secciones tengo herramientas hay una online por cierto que me define el outline es decir mi índice de mi documento la etiqueta navigation nap me permite definir zonas de navegación en todas las webs hay zonas de navegación a la izquierda a la derecha article ¿qué es article? article representa una unidad contenida ¿vale? pero la idea es que sea distribuible independientemente ¿qué ocurre? por ejemplo los posts de un blog me interesaría incluso las propias herramientas de crawling saber dónde empieza y dónde termina un blog post o incluso también para cortar y pegar ese blog post de una forma fácil para eso se define la etiqueta article la etiqueta site ¿qué es la etiqueta site? pues típicamente lo que yo me encuentro a un lado banners anuncios cualquier tipo de cosa que es tangencial al contenido que yo tengo en este momento ¿vale? fijaos que para una herramienta de accesibilidad le va a venir muy bien la etiqueta site por ejemplo ¿no? porque va a decirle al usuario oye mira lo importante de esta página es esto tienes aquí a la derecha no sé qué pero es algo secundario son anuncios son tal o sea hay más semántica entonces eso es un ejemplo de seccioning ¿vale? donde yo tengo distintas secciones y esto es el document outline la herramienta esta que está ahí online os permitirá extraer las secciones de vuestro documento otros elementos estructurales hgroup hgroup ¿qué es? me va a permitir definir todo un conjunto de etiquetas en un contenedor que representa la cabecera de algo fijaos que antes yo ponía h1 h2 hn pero no tenía una manera de agrupar toda la cabecera esto lo hago con hgroup ¿qué es? header header es la cabecera pero la cabecera entera de mi página ¿vale? footer lo que tengo al pie típicamente pues normalmente genero páginas con header footer navigation aside típicamente time time me va a permitir decir una hora ¿no? que veremos en el ejemplo del diario el mundo cómo me va a permitir anotar y decir la última vez que esta página se actualizó fue esta ¿no? porque en un periódico sí que interesa eso bueno y una marca que tampoco tiene mayor importancia entonces yo lo que hice para entender un poco cómo funcionaba el asunto me cogí el diario el mundo tal y como está ahora que a ver si le le tenía abierto por aquí pero no sé si ahora tengo red pero que sí entonces yo me cogí el diario el mundo y empecé a ver un poco cómo estaba estructurado esto y dije les hice un poco de ingeniería inversa no evidentemente no modelé todo pero lo que hice fue decir bueno y cómo yo esta página que tiene sus div class header div class footer etcétera cómo la modelaría en html5 y fue lo que hice aquí ¿no? para poner como ejemplo de qué sirve esto entonces yo tengo mi página en html5 tengo mi header ¿vale? que sería lo que se ve arriba del todo con el multimedia en hemoteca bla 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 con el logotipo etcétera y tengo evidentemente ya en el header una lista de navegación ¿vale? fijaos también que esto el tener listas de navegación es muy útil para las herramientas también asistivas es decir que a mí me digan hacia dónde yo puedo navegar según entro en el periódico me es muy útil si estoy usando un screen reader o cualquier otro tipo de tecnología asistido después entro en lo que es el periódico ¿vale? y ahí ya fijaos tengo una sección que es todo el periódico pero esa sección evidentemente tiene su propia cabecera ¿vale? y dentro ahí yo tengo pues dentro de mi cabecera mi hgroup donde tengo distintos h's ¿vale? pero todo forma parte de una cabecera y ahí fijaos donde uso la etiqueta time indicando que la fecha de publicación del periódico es bueno pues en el momento en el que hice yo el día que hice yo este ejemplo fijaos que ahí tengo también ya una nueva lista de navegación pero esta ya dentro del periódico pero digamos dentro de lo que es el periódico de hoy eso es lo que es todo el periódico ¿no? y después ya me voy a una nueva sección que es la portada ¿no? y dentro de la portada fijaos que ya uso la etiqueta article ¿vale? porque tengo ahí un artículo evidentemente ¿vale? y ahí bueno pues ya podría poner el contenido o bueno o la parte inicial ¿no? del contenido de mi artículo y así otros artículos ¿vale? hasta que cierro la sección de la portada y fijaos que ya pongo el footer el footer del periódico y finalmente meto el aside ¿no? pues con los distintos elementos servicios el tiempo bla 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 este es un ejemplo de como todo un periódico evidentemente el diario del mundo tiene más más complejidad como yo podría modelarlo con un marcado mucho más rico en HTML5 para que entendáis en contexto estas etiquetas porque si uno no las ve en contexto evidentemente le parecen a chino le suenan a chino bueno pues esto es una de las partes bastante importantes y vamos a entrar en otra parte que después veremos con algún ejemplo que son los formularios bueno la idea es simple es decir ahora mismo para hacer una gestión de formularios medianamente decente en una página web o una aplicación web tengo que recurrir a Javascript mucho ya sea que me lo haga yo a mano o me coja un framework el que sea y me lo meta entonces para evitar tener que escribir código Javascript pues se ha enriquecido el lenguaje de marcas para hacer los formularios más ricos incorporando ¿qué? incorporando tipos de datos ¿vale? incorporando restricciones máximo mínimo requerido longitudes patrones es decir una expresión regular que me indique lo que puedo meter en una entrada el atributo autofocus se acabó lo del elemento punto focus que está en muchísimas páginas por ahí en el onload hago un focus a tal elemento no si yo pongo sobre un input el atributo autofocus estoy indicando ¿vale? que que automáticamente cuando cargue la página el foco irá a ese elemento puedo controlar el autocompletado si quiero que ahí el browser me haga el recordatorio con el autocompletado y tal solo lectura deshabilitado un atributo muy también que viene bien y que evita scripting es el placeholder el placeholder es el típico campo que te aparece el campo de texto y te viene escriba su nombre y según pinchas ahí desaparece escriba su nombre pues en vez de hacerlo por scripting tienes un atributo placeholder donde pones lo que tú quieras entonces ¿qué ocurre? pues que cuando yo pongo todo esto pues el browser me valida ahora yo puedo controlar y decir en este formulario no valides pero claro necesito controlar a veces ciertas cosas de que cuando algo es inválido poder yo hacer lo que quiera entonces una manera es el atributo el evento inválid que es un evento que se lanza cuando hay algo inválido o bien una manera más inteligente de hacerlo es una serie de pseudo clases CSS que nos van a permitir poner como queremos que aparezca algo cuando no es válido por ejemplo cuando una entrada es inválida la pongo su borde en rojo ¿vale? es decir de esta manera sin recurrir a script simplemente con el lenguaje HTML más una pseudo clase puedo poner ya en rojito el asunto por ejemplo y después evidentemente claro yo tengo que poder acceder a estos datos ¿cómo accedo a estos datos? pues hay nuevas propiedades en los inputs por ejemplo puedo acceder al dato como número como fecha puedo comprobar la validez puedo ver si es válido nuevas cosas evidentemente que necesito en el DOM otro elemento interesante es el output lo mismo que tengo un input voy a tener un output un output indica es una salida en vez de poner input read only voy a poder poner output ¿vale? y un output típicamente pues que va a hacer por ejemplo puede sumar dos valores que yo he introducido en otro sitio como veremos en un ejemplo lo veremos posteriormente en un ejemplo como funciona esto entramos en dos de las después de los formularios entramos en dos de las estrellas de HTML5 que es el vídeo y el audio ¿cuál es la idea? la idea es muy simple ¿no? es decir hasta el año 2009 lo más habitual era que cuando yo tenía que poner o lo que no me quedaba más remedio es que cuando tenía que poner un audio y un vídeo recurriera a Flash no había otra manera entonces ¿cuál es la idea? la idea es el browser soporta audio y vídeo de forma nativa sin recurrir a un plugin evidentemente eso tiene que hacerse si aporto una cierta ventaja evidentemente la primera ventaja es bueno no me vas a una tecnología propietaria como es Flash que a veces interopera mal en ciertos sistemas operativos pero fijaos la meta fundamental es tener vídeo y audio uno accesible como veremos después dos abierto tres royalty free eso es un detalle importante y lo del royalty free como veréis ha dado sus problemas ¿por qué? porque como sabéis pues MP4 y los codecs que utiliza tienen royalties detrás ¿vale? y después evidentemente si soporto el vídeo de forma nativa lo que necesitaré será un API que me permita a mí controlar ese vídeo como a mí me dé la gana si yo puedo tener el vídeo player que me dé el browser o el vídeo player que yo construya como yo quiera con SVG o con cualquier tecnología que me lo permita dejar aquello bonito entonces la sintaxis es fácil vídeo la fuente del vídeo o audio la fuente del audio pero sin embargo como puede haber distintos formatos pues ¿qué hay que hacer? pues habitualmente es darle distintas alternativas al browser con la etiqueta source es decir tengo vídeos en este formato en este otro yo te lo digo y tú pues mira a saber cuál puedes poner si no puedes hacer ningún vídeo pues que no puedes reproducir ninguno de esos pues tendrás que poner un contenido fallback que es lo que está justo en última en la última fía en el minetype en el type tengo que poner un tipo es un tipo mime que además le puedo enriquecer indicando también los códex ¿vale? porque fijaos que no es una cuestión solo del contenedor del vídeo sino de los códex de audio y vídeo que van ahí claro porque yo puedo soportar el contenedor pero podría no soportar el códex entonces bueno atributos interesantes yo en el vídeo voy a decirle autoplay autobuffer puedo poner controls y entonces me saca los controles nativos del browser puedo poner loop para que esté todo el rato funcionando y después tengo pues como veréis después funciones para play pause cambiar el volumen todo para controlar un vídeo y después tengo eventos fijaos que un evento interesante es el time update ¿por qué? porque yo quiero controlar cómo evoluciona la reproducción entonces necesito enterarme de cómo va evolucionando el vídeo para mostrar una barrita que va corriendo hacer lo que quiera ¿qué ocurría? cuál era la situación al final de 2009 el problema era los códices es decir no había un acuerdo en un formato común estaba por un lado Zeora y Borbis dentro de un contenedor OGG que es ambos libres de royalties y estaban ya implementados en Firefox 3.5 en Google Chrome 3 y en Opera 962 en una release experimental y después estaba H.264 y AAC en el contenedor MP4 que tiene patentes detrás Google Chrome lo tenía Safari también y también en Mobile disponible y esto planteaba pues un cierto problemilla bueno al final uno acababa poniendo las dos versiones del vídeo y ya estaba ¿no? pero de alguna manera Google sí que era bastante aunque había implementado era bastante reacio a adoptar Zeora como codec ¿por qué? por el tamaño ¿vale? decían que YouTube no iba a aguantar aquello ni de coña entonces esta es la situación al final de 2009 pero en 2010 Google compra una una compañía que tenía un formato llamado webm un contenedor llamado webm y un codec que eso es lo importante el webm basado en el matroska y un codec llamado vp8 y que libera a Google además le hace libre de patentes ¿vale? curiosamente vp8 es un sucesor de vp3 que usaba Zeora y que además está también disponible para stream entonces la combinación de un contenedor webm con borbis como codec de audio y vp8 como codec de vídeo borbis por cierto usado por Spotify todo ello es el formato webm y lo bueno y lo bueno es que ya está disponible en la versión de desarrollo de Chrome yo lo he probado y funciona está en Opera 1060 también implementado en una Nightly Bit de Firefox también aunque no lo he probado y Internet Explorer 9 parece que ha anunciado soporte entonces parece que está habiendo una convergencia hacia webm hacia ser un poco el formato libre tan ansiado para el vídeo en la web parece ser que va por aquí el asunto entonces yo en alguno de mis ejemplos ya he metido webm además como la primera opción vale con los codecs borbis de audio y vp8 de vídeo pero fijaos que hay un problema con el vídeo y el vídeo tiene problemas de nuevo de accesibilidad que pasa con una persona sorda que pasa con una persona ciega o que pasa simplemente si yo lo que quiero es sincronizar un vídeo de una canción con unas ciertas lyrics ahí para un karaoke por ejemplo vale yo podría tenerlo podría tenerlo todo metido en el vídeo pero sería inflexible ¿no? porque si el idioma es distinto ya no me vale tendría que tener distintas versiones entonces ¿cuál es la solución? pues hay un nuevo elemento hijo de vídeo que se llama track que me va a permitir apuntar vale a un fichero vale de texto en tiempo es decir un fichero que va a indicar va a asociar un texto a una serie de intervalos dentro de mi vídeo entonces yo con eso ya voy a poder definir captions voy a poder definir subtítulos o lo que quiera entonces claro la cuestión es que esas tracks evidentemente van a tener que estar asociadas a un lenguaje y el browser ya se encargará de coger la del lenguaje e ir poniéndolas ahí ¿cuál es la cuestión? pues la cuestión fundamental aquí es la siguiente que es ¿qué formato elijo para esos tracks? hay muchos más de 50 incluso W3C tiene un formato para time test pues inicialmente lo que se ha decidido es adoptar un formato llamado web SRT que se ha especificado en la última versión de HTML5 y que está basado en el subrip con un nuevo main type y la idea es tan simple como esa es un fichero de texto donde digo del segundo 20 al 24 pon este texto del 24 al tal pon este otro tan sencillo como eso ahora bien la cuestión que se está discutiendo ahora es ¿esto es suficiente para todos los posibles casos de uso que vamos a tener? pues parece que es demasiado sencillo entonces de nuevo Silvia que es una una chica que trabaja con accesibilidad y demás con Moxila está poniendo en duda que esto vaya a ser la solución a todos los posibles casos de uso aunque bueno puede ser un punto de partida ¿no? seguimos avanzando dibujar una cosa tan fácil como dibujar que está disponible en casi todos los lenguajes o en plataformas en la web tradicionalmente uno tenía que irse a SVG o bien o bien pues uno se pintaba en el servidor una imagen y después la devolvía pero bueno al final aquello era un poco inflexible entonces la idea del canvas es muy sencilla yo pongo en mi página una etiqueta llamada canvas ¿vale? y después lo que tengo es un API muy similar a los que puedo encontrar en distintos toolkits de programación API Javascript que me va a permitir pintar en ese canvas rectángulos líneas textos lo que quiera después también los voy a poder guardar en una imagen si quiero y también en ese canvas si quiero puedo pintar una imagen o sea el API es suficientemente flexible como veis ahí pues es obtener un contexto decirle con qué colores quieres pintar y al final pintarle ¿vale? no es más y lo que sí que es interesante es que hay gente trabajando en definir un contexto pero no el contexto 2D sino el contexto 3D de forma que tenga una API similar a OpenGL pero en la web que me permita pintar cosas en tres dimensiones y eso es el WebGL etcétera que implementa perdón una una de las Nightly Builds de Firefox Chromium and Safari esto era de diciembre del 99 no sé actualmente si lo habrán incorporado ya en las versiones oficiales supongo que no el API de canvas si sabéis pintar sabéis usar esto es ponerse poner un elemento canvas y ponerse a jugar con cualquiera de los navegadores las últimas versiones de los navegadores y a partir de ahí vuestra imaginación puede volar y entramos ahora sí ya en un grupo de APIs o en un grupo de cosas que van un poco más allá ¿no? y empezamos por una estrella sobre todo en el mundo móvil donde los dispositivos ya el que no trae un GPS pues ya es raro ¿no? aunque los los sigue habiendo sin GPS y todas estas cosas que es el Geolocation API fijaos que muchas de estas APIs estaban presentes en Gears y lo único que se ha hecho es pues estandarizarlas entonces ¿qué es el Geolocation API? pues es un API que me permite conocer la posición vale en la que yo estoy ¿cómo? pues con coordenadas WGS84 latitud longitud altitud incluso velocidad o heading es decir hacia donde me estoy dirigiendo ¿no? puede el API este fijaos que no va ligado a un GPS es decir el GPS es típicamente la la el mecanismo el location provider pero no tiene por qué puede ser la la IP la red la red móvil por wifi con skyhook etcétera yo de hecho antes antes me localicé y luego trataré de hacerlo aquí y aquí me daba más o menos la localización bien y no tengo aquí un GPS o sea que por debajo él hace lo que le parezca ¿no? ¿cómo funciona este API? pues este API funciona como muchos otros de forma síncrona es decir yo llamo a una función y esa función automáticamente me va a retornar pero yo la paso a un puntero a otra que es la que va a ser la que se va a ejecutar cuando el resultado está disponible es como el API de Ajax es decir yo cojo hago la llamada Ajax y cuando el resultado me llega se me ejecuta una función pues aquí es lo mismo cuando se obtiene la posición se me ejecuta una función claro la cuestión aquí es la siguiente que puede haber Tynaus localizar no es tan no es una llamada pim pam no es puede tardar un tiempo entonces tengo que tenerlo en cuenta ¿y cómo lo tengo en cuenta? pues con un atributo con unas opciones que yo le paso en la llamada ¿vale? que es primero ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a tolerar digamos desde la última localización? es decir yo puedo decir a mí no me interesa con que cada 10 minutos me entere de dónde está este pollo me vale ese es el maximum age ¿no? es decir cuánto máximo estoy yo dispuesto a tolerar en la en la edad de esa localización y otro es el time out es decir cuánto tiempo voy a estar yo queriendo esperar por la localización entonces jugando con estos dos valores puedo hacer lo que yo quiera es decir si le digo time out 0 y maximum age infinito ¿qué ocurrirá? que siempre me devolverá la última si le digo maximum age 0 y time out infinito ¿qué ocurrirá? que siempre irá a buscar una nueva localización ¿habitualmente qué haré? pues jugaré dependiendo de mi aplicación con esos dos valores para no estar esperando por siempre y para no obtener localizaciones que estén en el tiempo muy ya sean muy viejas es decir que ya no sean válidas ¿no? y esto es lo que hay os enseñaré la demo después y el código no tiene más hay otro detalle que sí que yo puedo hacer lo siguiente que es hacer un watch location es decir monitorizar la localización y decirle oye cada 10 minutos avísame de la nueva localización del usuario eso es lo que hace el watch location hay que tener un detalle en cuenta que es que me van a preguntar me van a preguntar el browser debe preguntar al usuario si quiere si quiere compartir la localización es decir aquí el señor podría dar a denegar si da a denegar yo voy a recibir una excepción mi código debe ser capaz de estar preparado evidentemente para que el otro dé a denegar recibiré una excepción me dirán el usuario no quiere que le localices ¿vale? en los browsers habitualmente esto como ocurre en Chrome si esta página ya ha permitido que haya localización entonces sale ahí un simbolito en Opera sale otro pero preguntan siempre hay un detalle hay un bug en Chrome al menos en la versión de desarrollo que yo tengo ahí que es que cuenta como timeout el tiempo que está el usuario en pensándose si da a permitir o a denegar más APIs interesantes Storage ¿qué es esto? esto es unas cookies pero mejor hechas y que te permiten guardar datos estructurados en local ¿vale? ¿cómo? pues simplemente yo tengo un objeto en el cual voy a poder hacer llamadas del tipo setItem getItem bajo una clave y recuperar ahí lo que yo quiera ¿vale? pero hay dos posibles opciones sessionStorage y localStorage sessionStorage es lo que yo guardo en el sessionStorage está disponible para mi tab actual ¿vale? y para las para mi ventana actual mi top level browsing context ¿vale? y para las páginas del mismo origen que yo vaya cargando ahí del mismo origen el localStorage está disponible para páginas del mismo origen pero perdón para páginas del mismo origen pero para distintos browsing context ¿vale? es decir el localStorage cuando yo cierro cierro la ventana el tab lo que yo he guardado ahí en el localStorage sigue estando ahí en el sessionStorage si yo cierro el tab aquello desaparece ¿vale? es el concepto y después tengo un API muy sencillo set item get item para recuperar eso ¿qué ocurre? eso lo veremos después si yo hago un window open sobre mi sobre mi ventana actual abro otra que lo que tenía en el sessionStorage automáticamente se me duplica pero ojo son sessionStorage ya distintos ¿vale? ¿qué detalles hay que tener en cuenta? pues la seguridad habéis tenido una charla de seguridad aquí en otro nivel ¿no? más más del de los exploits que yo hago metiéndome en el código pero también hay problemas de seguridad en mi propia aplicación ¿no? pues fijaos que si puede haber ataques del estilo de decir coño pues yo como sé como yo estoy en un cierto dominio de hosting pero yo sé que este otro también está aquí como al final compartimos el mismo origen pues yo te robo información que tú tienes en tu local storage ahí ¿no? o hago un DNS spoofing y como yo vengo del mismo origen pues me vas a dejar acceder a esto hay que tener cuidado también el propio userion evidentemente debería tener políticas permitirme para borrar ahí cierta información cuando yo quiera lo mismo que yo puedo borrar de mi historia las cookies etcétera ¿no? más más temas bases de datos ¿esto qué es? simplemente es que yo tengo los browsers modernos incorporan SQL SQLite ahí dentro y yo puedo crearme bases de datos en SQLite acceder a ellas ¿vale? con un API Javascript evidentemente con la misma restricción que solo pueden acceder a ahí páginas que vengan del mismo origen si una página viene de otro origen ya no va a poder ver esa base de datos después ¿cómo funciona esto? pues como funciona un API de base de datos uno abre la base de datos ejecuta transacciones y ejecuta SQL ¿qué SQL se soporta? lo que soporta SQLite la versión 3.6 no sé cuántos ¿cómo trabajo? pues simplemente obtengo result sets como en JBBC como en otros como en otros APIs que hayáis utilizado etcétera de nuevo seguridad fijaos que aquí se puede dar el caso que estuve pensando el otro día que haya un usuario que sea muy listo y coja incluso sea el mismo el que me altere la base de datos que está en local para conseguir un funcionamiento de la aplicación que él quiere ese sería un caso no de information spoofing pero que hace el propio usuario con lo cual este tipo de cosas hay que tener cuidado evidentemente más cosas workers ¿qué es un worker? es un threat es un threat de toda la vida es una tarea ¿vale? hija que yo creo y que va a ejecutar algo ¿vale? eso que va a ejecutar puede ser un cálculo muy gordo que tenga que hacer puede ser una sincronización todo lo que vaya a tardar mucho tiempo y que me puede dejar el browser ahí tostado lo llevo a un worker ese worker se va a ejecutar y yo voy a seguir con mi control claro la cuestión es el worker como se comunica con el que le ha creado pues se comunica a través de post messages y yo también le puedo enviar mensajes al worker le puedo decir oye haz esto y el worker reacciona y empieza a trabajar ahora veremos un ejemplo hay ser workers no me voy a detener ya en esto que son workers digamos que varias páginas ¿vale? varias ventanas están compartiendo de forma que puedo comunicar esos elementos bueno el worker cuidado porque tiene un contexto de ejecución propio y no tengo acceso a todo desde el worker no tengo acceso a todas las APIs y no solo hago ciertas evidentemente tengo acceso al XML HTTP request porque un worker necesitaría a veces ir a la red aplicaciones offline ¿qué es esto? la capacidad de tener mis aplicaciones web también de forma offline fijaos que si tengo bases de datos locales también puedo tener mi aplicación offline pero claro para tener la aplicación offline necesito tener los recursos de mi aplicación offline y eso es lo que me permite declarar el fichero manifest el fichero manifest define para mi aplicación que es lo que yo necesito offline una vez que lo tengo offline podré acceder a mi aplicación de forma offline entonces la propia caché esa yo puedo decidir o puedo querer borrarla actualizarla etcétera ¿no? la aplicación caché es donde tengo yo mis ficheros offline más APIs que no vamos a contar aquí cross document messaging para comunicar eframes web sockets y server site events para recibir para tener comunicaciones bidireccionales con el servidor tipo comet ¿vale? para evitar tener que hacer el comet tú con una librería externa notificaciones acceso a ficheros y por último y no menos importante APIs para acceso al dispositivo acceso a la cámara a la agenda etcétera esto es una iniciativa que empezó en Bondi ¿vale? y que ahora se ha retomado en la iniciativa WAC liderada por más de 40 operadores y como estándar en el grupo DAP de W3C y la idea es que desde mis aplicaciones web en los dispositivos acceda a la cámara a la agenda al calendario entonces alguna idea interesante por ejemplo yo podría poner un input type file que acepte una imagen pero que la forma de capturarla sea con la cámara y de esa forma mi user IE me presentaría la interfaz para capturarla desde la cámara y mi fichero estaría ahí lo mismo que yo tengo un input file y hago selecciono el fichero del sistema de ficheros podría cogerlo de la cámara todo esto es un mundo de nueva tecnología nuevos APIs y evidentemente os invito pues que durante durante estos días pues probéis ¿no? un ejercicio que a mí se me había ocurrido por si estos días estáis un poco así aburridos es el siguiente que es los que conozcáis Ruby on Rails Ruby on Rails tiene un proceso de scaffolding y tal donde yo le doy un modelo y él me crea ya la aplicación entonces la idea sería hacer un scaffolding pero que me permitiera también trabajar offline ¿vale? es decir que yo creara también la base de datos en el browser y me permitiera crear registros pero crear registros offline e incluso después sincronizarles y todo eso haciendo un scaffolding un poco claro distinto y podría fácilmente con la capacidad que me da Ruby on Rails incluso hacer la sincronización de los registros que tengo offline llevarlos a online un ejercicio que si conocéis Rails y tal puede ser interesante el roadmap de esto a ver HTML5 se va se está incorporando incrementalmente van apareciendo cosas ¿cuándo va a estar todo disponible? a lo mejor es que es nunca porque HTML5 y HTML va a ser una tecnología en completa evolución ¿cuándo va a estar estandarizado? no lo sé me importa actualmente hombre que lo ponga W336 está bien pero los browsers vendos van a su ritmo ¿cómo podéis seguir todo esto? las listas de correo el sitio del World Working Group HTML5 Rocks un sitio de Google muy bueno donde aparecen distintas presentaciones cada vez más hay más material de HTML5 esa es la verdad y después de esto pues yo tenía aquí preparadas algunas mini demos que esas están disponibles también en internet y una no os he engañado una de ellas era lo que os decía que me había localizado antes aquí no mal y es la de localización ¿no? entonces bueno voy a voy a hacer un clear de la localización y voy a ver si desde aquí porque antes estaba por wifi y ahora estoy por red aunque también estaré conectado a wifi no lo sé voy a ver si me localiza esto ¿vale? me vuelve a localizar fijaos que lo que tiene esta página simplemente es un formulario de HTML5 ¿vale? donde voy a obtener las coordenadas que me da el API pero fijaos que y ahí voy a poner el timeout y el más 6 y tal pero fijaos que hay un detalle que es que el API me va a dar latitud-longitud pero no me va a dar más entonces tengo que hacer el proceso del paso de latitud-longitud a una dirección y a una civil address entonces ¿cómo lo hago? pues ahora lo veréis en el código es una llamada al API de Google ni más ni menos entonces ¿qué tiene esto dentro? pues lo vais a ver aquí ahora la chicha de todo esto está aquí ¿no? cuando doy a locate.me voy a ejecutar un geolock una función geolock que va a hacer bueno va a quitar la localización que tenía antes y va a obtener el más 6 el timeout las opciones y va a llamar al carrenposition pasándole como callback el lockready ¿vale? lockready es la función que se va a ejecutar cuando la localización esté disponible y simplemente cuando la localización está disponible me lleva a un objeto position y yo obtengo las coordenadas del objeto position la latitud la longitud la altitud fijaos que aquí hay un detalle esto es porque en la primera versión del API de geolocalización aquí ya me venía directamente las coordenadas y en la nueva versión no y como hay browsers que tienen las dos cosas pues entonces en uno me viene dentro y en otro ya me viene directamente ¿no? entonces por eso este if aquí fijaos que es importante controlar el error bueno aquí pintar el mapa y tal esto es del API de google maps con lo cual lo doy por sabido ¿no? pero sí que esto es importante ¿no? esta función que mira los distintos location errors que se pueden dar es importante ponerla porque evidentemente tengo que saber qué ha pasado si no sé qué pasa lo llevo crudo ¿no? entonces aquí es lo que os decía antes esta página está realizando un seguimiento de tu ubicación puedo decirla eliminar esta configuración para futuros accesos accedo de nuevo debería no sé si me ha quitado debería volverme a pedírmelo ¿lo veis? lo de pedir entonces es lo que os decía que me salta el timeout mientras el tío se lo ha estado pensando esto ocurre en Chrome pero no en 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 Opera y en Firefox tampoco lo tienen lo tienen bien implementado ejemplo de geolocalización vamos a ver otro ejemplo vamos a ver un ejemplo muy tonto de un contador de visitas con el location storage pero la gracia del ejemplo que me salió de chiripa además es la siguiente yo tengo aquí una página que simplemente me cuenta las veces que la he visitado ¿no? pero claro la cuestión es que si yo la abro en otro sitio como es un location storage pues evidentemente se incrementa ¿vale? porque es un location es decir está compartido pero la cuestión es claro que si yo lo bueno del ejemplo es ahora me aparecen siete veces aquí pero en la otra ventana que no sabéis cuántas veces me van a aparecer me aparecen siete ¿y por qué me aparecen siete? porque tengo un manejador de eventos sobre el storage de forma que cuando alguien modifica el storage el otro lo escucha y como el otro lo escucha va y lo actualiza es el truco me salió de chiripa jugando y dice ah coño claro lógicamente es que precisamente es para eso es el evento es para que otros páginas se enteren de que alguien modificó el storage donde no se soporta el evento este ejemplo tan tonto y tan socorrido no funciona otro ejemplo este ejemplo es el session storage ¿no? donde yo paso de una de una de una pantalla a otra ¿no? con un tipo de wizard y tal entonces yo meto aquí mi nombre José Manuel entonces yo puedo aquí guardar los datos perfecto si yo borro los datos y recargo puedo recargar los datos ¿por qué? porque los tengo en el session storage hasta aquí no hay ningún problema ahora yo podría ahora abrir una nueva ventana abro una nueva ventana y lo tengo programado de forma evidentemente que los datos ya os dije de un storage de un session storage cuando abro una nueva ventana se clonan a la nueva ventana ahora bien si yo en esta ventana hago una actualización y guardo ¿vale? acabo de guardar los datos fijaos que los puedo recargar esta otra ni se entera evidentemente porque ya son stories distintos si yo paso aquí al nest pues bueno pues tengo esto es un formulario de html5 con un date con un range etc etc lo que hice fue crearme un iframe aquí dentro y fijaos como resulta un iframe que tiene la misma página pero como resulta claro ojo que el iframe el iframe comparte comparte el session story porque no es un nuevo top level browsing context entonces si yo modifico aquí cualquier cosa si yo modifico el número de habitaciones y guardo el número de habitaciones aquí también en el iframe se me actualiza ¿por qué? porque tengo el evento sobre el storage salta el evento a este señor también y él me actualiza el campo al para que veáis esto es un experimento de cómo funciona el session story ojo que el iframe le ve le ve el mismo porque viene del mismo origen evidentemente es la misma página en un iframe siguiente ejemplo para no aburriros voy a hacer el ejemplo de vídeo este es un ejemplo ojo lo que pasa es que le voy a abrir no desde aquí porque tenía un problemilla con los mind types le voy a abrir desde mi local este es el ejemplo este es el ejemplo de vídeo donde yo estoy haciendo lo siguiente controlo el vídeo totalmente ¿vale? ese triangulito que aparece ahí le he pintado con un canvas es el triangulito del play es mi vídeo player cutrillo pero es el triangulito del play el pause restart ¿vale? lo hago yo controlo el volumen estos son un input type range de html5 y según el vídeo progresa veréis que esto progresa además este vídeo ya es un vídeo que está en web webm ¿vale? entonces yo puedo darle aquí doy al play y empieza el vídeo y voy controlando ahora veremos las tripas de esto el progreso de mi vídeo con mi puedo pararle y me aparece otra vez mi triangulito con el canvas continúa puedo cambiarle el volumen puedo volver a comenzar el vídeo puedo hacer un fast forward bueno cuando empiece ahí va más rápido ahí hago el fast forward etcétera ¿no? ¿cómo funciona esto? esto es un vídeo player es muy sencillo ¿no? y lo mismo lo puedo hacer lo puedo hacer aquí en ópera estaba funcionando antes pero que también entonces en ópera fijaos que esto ya es un vídeo webm y aquí tengo mi vídeo también en ópera hago el pause entonces las tripas de esto ¿qué es lo que nos importa? pues hay varias tripas ¿no? lo más importante está aquí en los eventos fijaos que yo pongo al vídeo un montón de cosas me entero de cuando se ha cargado fijaos que esto es importante a veces porque si lo cargo de la red etcétera puede tardar ahí si no hay streaming pero on time update esto es lo que me va a permitir a mí enterarme de cuando el vídeo avanza para actualizar el input range ese que tengo on playing cuando está cuando estoy haciendo playing y entonces tengo que ocultar el play ¿no? on pause para cuando tengo que poner la barra o no la tengo que poner fijaos que aquí al comienzo pinto con el canvas pinto el triangulito pero en plan cutrillo es decir de aquí a aquí y de aquí a allá o sea no hago más y después tengo aquí mis botones ¿vale? fijaos esto es un input range que me permite controlar el volumen ¿vale? y ¿cómo funciono? pues simplemente por ejemplo la función play me quedo con el elemento vídeo fijo el volumen que a mí me interesa que me viene del este y hago un play y aquí le pongo el playback rate el playback rate me va a permitir hacer el fast forward si le cambio el playback rate ¡pum! pues va más rápido y después pues aquí juego con con distintas cositas ¿no? si tengo que hacer restart pues le pongo al vídeo current current time ¿no? y ya está el current time en el en cero si tengo que cambiar el volumen ¡pum! si tengo que poner la barrita pues ¡pum! va lo quito o lo pongo ¿vale? el rewind no me ha llegado a funcionar ya no sé si me quedan más ejemplos ¡ah! me queda el de la base datos vamos a hacer el de la base datos y nos vamos la base datos tengo aquí una una aplicación que me da de alta un empleado fijaos lo del placeholder esto es el placeholder un input type pongo mi placeholder y ya me sale ahí no está implementado todavía en todos los browsers pero bueno esto es una gestión de empleados ¿vale? entonces yo puedo añadir empleados a mi base de datos ¿vale? ahora mismo ¿qué me ocurre? que no tengo creada la tabla pues la creo acabo de crear la tabla ahora doy a templo y acabo de insertar mi empleado fijaos que le cargo aquí puedo borrar esto pero le tengo en base datos con lo cual si cargo los datos cargo al empleado si aquí le meto una fecha al empleado por cierto esto será un bug porque me sale ahí será un bug de chrome me sale ahí una fecha muy rara si le meto una fecha al empleado también me ha llegado a funcionar ¿vale? se va a ver aquí es decir me guarda como fecha en ese culite la fecha y vamos a ponerle fijaos que las fechas vienen en este formato añado al empleado efecto demo al final ah ya sé que este tiene una restricción aquí o algo tiene una restricción quieto tendrá una restricción ahí supongo a ver no me la está metiendo he metido una fecha fijaos no me sale en bonito la fecha que he metido el 15 de octubre de 1582 es cuando empieza el calendario gregoriano pero si que me la ha guardado como fecha una fecha de un input tight date me lo ha acabado guardando como fecha en ese culito y me sale aquí en opera esto no funciona lo he comprobado y esto es todo no sé tenéis alguna intención de ver alguna cosa más tenéis alguna pregunta pero por mi parte en tiempo récord es una visión general de HTML5 ¿alguna pregunta? no no eso ya sería mucho la pregunta era que si se puede tener eventos sobre las actualizaciones de base de datos etcétera igual que se hacía con el session storage la respuesta es no no actualmente no ¿alguna pregunta? ¿cómo se especifica el rendering de los nuevos tags? por CSS son nuevos elementos es decir realmente si tú acabas poniendo estas etiquetas hoy por hoy si tú quieres pueden ser divs como otro div cualquiera evidentemente puede ocurrir que el browser según vaya implementando eso él tenga un CSS por defecto para esas nuevas etiquetas que después tú puedas cambiar en la actualidad si tú quieres poner una etiqueta ártico lo puedes poner esa es la gracia va a hacer el fallback bien ¿vale? o sea que no como quieras ya lo colocarás tú donde quieras con CSS no se me olvide por cierto que no lo he comentado parte de esta nueva plataforma para la web es CSS3 en CSS3 hay un montón de cosas animaciones transiciones transformaciones podéis jugar con todo eso si os gusta el diseño está ya implementado sobre todo en WebKit por tanto en Chrome podéis hacer unas cosas bastante chulas sin recurrir a Flash hay unas demos de Safari de la última release de Safari Safari 5 si os vais a la página de Apple donde juega con transiciones animaciones y hace unas cosas muy chulas evidentemente hay que ser creativo ¿no? para hacer eso pero el estándar te da todas las posibilidades y eso tampoco lo perdáis de vista ¿una cosa más? en eso estaba pensando yo ayer no lo tiene localmente lo que sí hay por cierto esto nos lo he enseñado voy aquí mejor herramientas para desarrolladores vale si te vas aquí a Storage tachán aquí está mi base de datos con mis empleados y aquí está mi bueno en esta página ya no tengo el local storage pero si tendría mi local storage estaría aquí reflejado etcétera y aquí puedo ver mi base de datos y demás en la herramientita del desarrollador de Chrome también lo tengo en Opera en el Dragonfly que trae Opera tengo lo mismo lo que pasa tengo acceso al storage pero creo recordar que no a las bases de datos entonces eso es una cosa que estaba pensando yo ayer que es claro la cuestión es que si el usuario accede con el mismo navegador accede a esa base de datos pero si accediera con otro no es un detalle a tener en cuenta ¿alguna otra? ¿alguna otra? ¿cómo? ¿a la hora de producir o sea a la hora de crear una máquina pues comercial la pregunta es que ¿cómo yo puedo ir adoptando esto? es una cuestión peliaguda en el sentido de que claro usando todo el mundo el último browser el tal pues haces unas demos muy bonitas muy tal esto te lo puedo enseñar igual en podéis probarlo en Opera en Firefox si me va a funcionar igual pero claro yo cuando tengo que hacer una página que la voy a poner ahí en internet donde no el usuario va a tener la última versión del browser ahí es donde empiezo a entrar en problemas ¿qué puedo hacer? degradar gracefully siempre que pueda pero tendrá un coste usar algún tipo de librería javascript que las hay que me permiten pero claro eso es la cuestión ¿no? pero yo creo según vayan un poco para mí el principal escollo es internet explorer 8 parece que el 9 ya han entrado en razón y van a empezar a implementar pero el 8 está ahí todavía y el 8 además e explorer tiene un problema que es que cuando hay una etiqueta en el DOM en el DOM que cuando hay una etiqueta como article la site etcétera que no reconoce no la coloca en el DOM no la coloca bien en el DOM es un un entonces hay que hacer un truquillo que es crearle previamente un elemento en el DOM que se llama igual y entonces él ya lo empieza a reconocer o sea ahí hay una serie de cosas que evidentemente claro hay que tener en cuenta pero yo creo sinceramente que hay que empezar a jugar con este tipo de tecnología empezar a a crearse nuevas cosas a experimentar y por qué no a atreverse a usarlo y en entornos donde uno diga yo tengo este entorno bien controlado tengo por ejemplo un buen entorno es mobile android iphone soportan la mayor parte de todo esto sobre todo iphone tiene muy buen soporte de las bases de datos etcétera y google ya lo explota en gmail para iphone entonces en el entorno móvil donde digo ah pues me centro en iphone y en android perfecto tengo casi todo esto iphone por ejemplo iphone no tiene workers creo recordar pero lo que es local storage tanto y las bases de datos etcétera android y iphone entonces en el mundo mobile en web móvil puedo ya ir a empezar adoptando esto porque ahí si quiero hacer centrarme en los en los dispositivos más ricos que están basados en webkit los browsers que traen puedo usarlo vale una otra pregunta pues nada que lo paséis bien el resto de la campus que hagáis los ejercicios propuestos yo estaré por aquí los ejemplos estos están subidos y nada más muchas gracias por la atención gracias gracias gracias